El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Bendiciones para todos, dos al pecho y uno arriba. Este es el saludo motero que nos identifica a todos los motociclistas y a todos mis televidentes en Impacto, en las calles, en cualquier ciudad. Me complació que en la ciudad de Medellín, donde regresamos después de asistir de la Feria de las Dos Ruedas, pues mucha gente haya nos hizo el saludo motero. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Hoy en Impacto, ¿qué le vamos a mostrar? Los titulares rápidamente de las principales informaciones que les presentaremos aquí en Impacto. Comienza la Feria de las Dos Ruedas, así fue la exposición de la mayor feria de la industria de la moto en Colombia y Latinoamérica. Latinoamérica, la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín. Francisco Itargúa, director de Expomoto, otra de la importante Feria de México, está presente en la Feria de las Dos Ruedas como invitado internacional por parte de don Guillermo Pajón y la organización. Don Guillermo Pajón, presidente de la Feria de las Dos Ruedas, junto con la Secretaría de Movilidad y otras entidades, habló precisamente de la accidentalidad de los motociclistas y en lo que podemos hacer, estando comprometidos. Impacto y el defensor de los motociclistas estuvimos presentes en la Feria de las Dos Ruedas y por eso la entrevista que aquí nos hicieron unos amigos de la prensa de la misma organización. Eugenio Camacho, Jorge Herrera, Nelson Camacho, importantes figuras de AKT Motos, de Yamaha Motos y de Suzuki Motos presentes en la Feria de las Dos Ruedas. Igualmente les presentaremos cómo los niños hacen shows de Stone en moto y en cuatrimoto, todo lo que se vivió en la pista o en la zona dura de la Feria de las Dos Ruedas. Las hermosas mujeres paisitas, las bellas damas que les vamos a mostrar más adelante, presentes también en la Feria de las Dos Ruedas, lo que pudimos ver según Nitros MP. Harley Devinson es el mejor stand, esas son las niñas y ellas son, este es nuestro amigo William Bolívar de la Feria de las Dos Ruedas con el stand de las mejores motos en este gran evento. El mejor stand que queda en toda la entrada con las motos más nuevas de esta marca y motos de segunda, por supuesto. El lanzamiento de la nueva moto AKT, estas son las motos clásicas, esta es la nueva moto AKT TTR, otras cinco motos. Que lanzó la marca que tuvo un super stand y un super lanzamiento antes del comienzo de la Feria de las Dos Ruedas. Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín, estuvo con impacto y se prestó el señor alcalde de Medellín como figura inmóvil en el piso para que los expertos en el show del VAI hicieran todas las demostraciones, casi que pisándoles su humanidad. Pero allí mostró la destreza de estos muchachos y también la confianza que tiene el alcalde de Medellín en su gente. Es un gran mensaje, una simbología grandísima que envió. Las motos clásicas y antiguas presentes en la Feria de las Dos Ruedas, las motos que alguna vez ustedes y nosotros tuvimos. Motos de bajo, de alto cilindraje, motos modelo 70, modelo 80, 90 y las actuales motocicletas, pero ya totalmente transformadas, según lo que dice mi amigo Oscar Tamayo. Motocross en la pista de la Feria de las Dos Ruedas, a condicionar especialmente para el deleite de todos los asistentes a este gran evento en la ciudad de Medellín. Betty Vargas y Oscar Espinosa, empresarios de las bicicletas, empresarios santandereanos que estuvieron presentes también en la Feria de las Dos Ruedas. Motos y mujeres bellas, las modelos más hermosas en la Feria de las Dos Ruedas, en cada uno de los estancos, los diferentes expositores, las mujeres más bellas de Medellín y de Colombia, se vieron este fin de semana en este gran evento. Motos en el Globo de la Muerte, pilotos que mostraron sus habilidades en este espectáculo para toda la gente que asistió a este gran evento. Samuel Montoya, de Cascos Inducascos, muestra cómo la marca se preocupa ahora más que por vender cascos, es por la seguridad de los motociclistas, en concordancia con las nuevas normas que pretende implantar el Gobierno Nacional para que no nos matemos o si nos accidentamos no suframos graves consecuencias en la cabeza. El defensor de los motociclistas le sugiere a los fabricantes de casco y a los asistentes a este gran foro de que trabajemos unidos para que entre todos se presenten propuestas al Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional atienda nuestras sugerencias de todos los clubes de motociclistas y dirigentes, aquí con el señor Itargúa de México también. El defensor de los motociclistas, como le decían, sugiere a los fabricantes, estuvo presente también en el lanzamiento de la nueva moto BMW G310, que aquí nos hizo el señor Alejandro en la Feria de las Dos Ruedas, este imponente evento en donde se hicieron lanzamientos de muchas motocicletas, de muchos nuevos accesorios y cosas para moto y motociclista. El show del Bike Trial en la pista de las Ferias de las Dos Ruedas, en dos ruedas, porque también es bicicletas y motocicletas en este gran evento y por eso allí se exhibieron las mejores bicicletas y las bicicletas especializadas para hacer trial. Estas son unas bicicletas con un perfil de llanta más ancho y más alto, lo que da una seguridad y una destreza a quienes practican este gran deporte. Tatán Mejía, presente también en la Feria de las Dos Ruedas, se le envía un saludo a todos los televidentes de Impacto y a sus seguidores, porque él ha estado varias veces aquí en este programa. El director de la Feria de Suomoto de México, Francisco Itarjúa, nos regaló un bonito recuerdo de su México lindo y querido, lo típico, el tequila, pero un tequila reposado, un tequila fino, y aquí nos va a explicar al final del programa cómo fue. Comenzamos. Así fue la Feria de las Dos Ruedas, el gran evento de la moto en Latinoamérica en sus 10 años. Motos BMW, motos clásicas, motos Superbike, motos Snake, repuestos, accesorios, empresas venezolanas, mexicanas, chinas, italianas, alemanas, canadienses, lanzamientos de nuevas referencias de motocicletas de alto y bajo cilindraje. Fue lo que vivimos este fin de semana durante ese gran evento en la Feria de las Dos Ruedas, que llega a su décimo aniversario en la dirección y conducción de este gran Quijote, en el que nadie creía, don Guillermo Pajón. Además, le da una gran versatilidad a la Feria de las Dos Ruedas, porque no sólo es exhibición de motos, no sólo es exhibición de prendas, no sólo es lanzamiento de prendas, sino una parte académica, en donde llegaron periodistas nacionales e internacionales para estar pendientes de todos los lanzamientos de las Mujeres Bonitas, pero más que eso, de lo que se realiza. En Medellín, con este gran Quijote que le da un impulso muy grande al motociclismo, en la Feria de las Dos Ruedas, porque en la parte académica se aprendió bastante, en los negocios se hicieron miles de millones de pesos en negocios, con empresarios chinos, con empresarios colombianos, con empresarios locales, en esa espectacular rueda de negocios. También hubo un show abierto al público, en la pista dura, donde se presentaron artistas, donde se presentaron grandes competencias y grandes eventos. Por eso, saludamos a los amigos de Royal Enfield, saludamos a los amigos de Expo Moto de México, saludamos a los amigos de Motovida, que hicieron lanzamientos de las nuevas motocicletas, a los amigos venezolanos de MotoGPP, a los amigos de la alcaldía de Medellín, quien estuvo presente, el señor alcalde Federico Muñoz, aquí estaban con los niños también en las competencias, Motores Media, Gabriel Berardi, editor de esa importante revista de Italiana, que también estuvo presente, invitado especial de don Guillermo Bajón de la Feria de las Dos Ruedas, los amigos de Impercap, los amigos de BAF, de Sudamerican Company, importadores y distribuidores de prendas y servicios para motociclistas, como las industrias Chapan, que también estuvieron presentes, los amigos de Toshiba, los amigos de Cyclu, Carlos Graciani, el ente comercial de esta importante compañía, los amigos de Masset, de esa importante fábrica de equipos y accesorios defensas y herrajes para motocicletas, como es la importante compañía de la ciudad de Medellín, que estuvo presente en esta Feria de las Dos Ruedas, de nuestro amigo Gustavo Molina, armó parts, que también se distribuye en Bucaramanga. Seguimos. Mostremos a continuación cómo Francisco Itargúa, director de la Feria de las Dos Ruedas, estuvo siendo entrevistado por este amigo de impacto. Un mexicano, el señor Francisco Itargúa, en Colombia, en Medellín, en la Feria de las Dos Ruedas, ¿qué lo trae? Bueno, primero el gusto, la pasión por la motocicleta y el gusto de estar en grandes eventos, eventos internacionales, que pues para mí lo más importante es que plantean a la motocicleta como elementos de solución, como elementos claves. Ahorita vivimos, yo creo que a nivel mundial, una palabra que es movilidad, es un conflicto en muchas ciudades, la movilidad va acompañada de la contaminación. Entonces, nosotros, eventos como este permiten presentar a la motocicleta pues como una manera, una herramienta para combatir esas cuestiones y sobre todo presentar el universo que significa la moto, ¿no? Muchas veces pensamos en moto y está estigmatizada con solo perfil y para mí la motocicleta es un universo el cual abarca modalidades deportivas, estilo de vida, moda, glamour, en fin. Es un universo muy rico, que también es entretenimiento, es libertad, es pasión. O sea, yo siempre he dicho que un motociclista no es una persona normal. Siempre un motociclista, la pasión y la adrenalina que lo mueve lo hace diferente, ¿no? Una persona que recorre mil, dos mil kilómetros en una motocicleta para disfrutar sierras, montañas y que lo suyo es buscar curvas, pues es una persona diferente. Cuando conjuntas a muchas personas de ese tipo, pues es una fiesta. Yo creo que eso se da mucho en este tipo de eventos, ¿no? Cuando convive un endurista con un crocista, con una persona de turismo, o un pistero, o una persona que simplemente ve a la moto como herramienta de trabajo, se hace una convivencia muy interesante. Y cuando, aparte, hay belleza, hay entretenimiento, y sobre todo adrenalina cuando hay pistas como las que se presentan en la Feria de las Dos Ruedas, pues es un complemento único que yo creo que no hay que perderse. Entonces, pues no escatima a uno en viajar de un país a otro para estar presente y conocer gente interesante, como es el caso de don Guillermo Pajón, o sea, el organizador. Me identifiqué en dos minutos que platiqué con él, me identifiqué mucho con él en la cuestión de lo que implica llevar a cabo. Nosotros manejamos Expomoto en la Ciudad de México, el World Trade Center, del 24 al 27. Nos gustaría mucho que nos acompañaran en esa plataforma, que pues es muy similar a las dos ruedas. Claro, mercados diferentes, obviamente problemáticas diferentes, pero con un vínculo, que es la motocicleta, ¿no? Nos une un vínculo muy importante, que es las dos ruedas, es una pasión y es algo que nos siga moviendo siempre. Bueno, en este mismo evento, don Guillermo Pajón, que invitó a este gran señor, don Francisco Itargúa, director de la Feria de México en el Distrito Federal, muy importante porque es la gran feria de Centroamérica, donde se confluyen todas las marcas, todos los productos y servicios para moto y motociclista y ciclistas. También don Guillermo Pajón estuvo en el foro de la Mujer Motera con la Secretaría de Movilidad de Medellín y habló precisamente de los que nos preocupa a todos los dirigentes de los motociclistas y a los periodistas que cubrimos este tema. ¿Cuál es? La seguridad, la accidentalidad, la violación a las normas de tránsito, la falta de cultura vial y otras tantas cosas. Aquí yo, don Guillermo Pajón. Me dieron dos cifras que me impactaron. La primera es que de piernas la accidentalidad de motociclistas es superior a las muertes de la violencia que tenemos en el país con la guerrilla. Si nos estamos sentando del tema de paz por las muertes por la violencia, entonces venga. Me corrigí la cifra. Me dieron algo así como que diez motociclistas mueren diariamente en Colombia o algo así en la cifra. en accidentes. No sé si es superior. Es cierto, es algo así. Es decir, cada segundo y cada minuto que nosotros perdamos de hacer campañas y sensibilización. Esto es como un tazímetro. Esto es un tazímetro. O sea, en el mes son trescientos muertos. O trescientos muertos. No, treinta muertos. ¿Trescientos? Trescientos. Es que es así cuando me la hicieron la noche. Y yo diría, no, si la cosa es así, es impactante. Entonces ya es un tema de salud pública, ya es un tema de herida, es un tema que es más fuerte que la violencia por lo que yo estoy viendo. Pero yo estoy hablando de los motociclistas. Pero es que ¿cuántos platones estamos poniéndole a esa cifra? Entonces, el que estemos aquí reunidos, yo lo valoro mucho. Créanme lo que les valoro su tiempo. Y se los agradezco infinitamente. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que volvernos multiplicadores permanentes de un mensaje positivo. Que a la industria también las mujeres las sugerencias que tengan. Porque si ustedes son moteras y alguien decía el año pasado unos de los que estuvieron que a veces la industria no ha pensado para sus cuerpos. Que a veces las motos no están diseñadas para sus cuerpos. Tenemos que contárselo a la industria. Tenemos que decirles que ustedes son vulnerables en ciertos aspectos porque somos corporalmente distintos. Me parece que este espacio que tenemos de reflexión hay que aprovecharlo. Y no hay que ser cobardes en soltar en el estado. Hay que ser más fuertes pero también hay que ser más comprometidos. Bueno, es cierto lo que dice don Guillermo Pajón y por eso nosotros debemos estar más que conscientes de todas las campañas que realizan las diferentes entidades del estado. Pero más que eso lo que pelean por nosotros personas como don Guillermo Pajón y los líderes de las asociaciones de motociclistas los clubes como mi amigo Juan Manuel Garzón Comagá de la Asociación de Motoclubes de Bogotá y Cundinamarca mi amigo Alivio Mantilla en fin, muchas personas que hacen eso. Un gran saludo a esta hora para una persona que nos colaboró bastante fuerte en la ciudad de Medellín a todos los periodistas y no solo a los periodistas sino también a los empresarios para que el evento saliera bien al lado de don Guillermo Pajón. Se llama mi amigo Julián Rojas jefe de prensa de la Feria de las Dos Ruedas. Impacto y el defensor de los motociclistas también como la mayoría de los periodistas y personas que estuvimos allí fuimos entrevistados por la televisión nacional o por la televisión que bueno la empresa que grababa las imágenes para que las emitieran todos los medios nacionales. Hola amigos mi nombre es José Velázquez Pereira el defensor de los motociclistas dos al pecho uno arriba saludo motero esa es la identidad de los motociclistas en carretera o en cualquier ciudad donde nos veamos esta es la identidad con que nos reconocemos soy de la ciudad de Bucaramanga tenemos el programa de televisión pero también tenemos la defensa del uso de la moto por eso estamos aquí en la Feria de las Dos Ruedas por eso venimos a este gran evento invitado por el señor Guillermo Pajón y por Julián Rojas porque aquí se muestra lo novedoso aquí se muestra lo último en tendencia no solo en motos sino en accesorios para moto y para motociclista además la parte académica espectacular en la Feria de las Dos Ruedas porque nos entendemos cuáles son los proyectos que hay de las autoridades que nos puedan afectar a nosotros y también nos enteramos de todas aquellas normatividades nuevas que existan tanto para reglamentación de cascos como de otras reglamentaciones que existen en la vía los invito para que todos los años participemos de este gran evento no solo en la parte de exhibición en la parte comercial sino también en la parte académica porque aquí aprendemos mucho todos los moteros de Colombia y los empresarios encuentran también algo que hacer algo que mostrar algo que vender importante que participen gracias saludos moteros dos al pecho y uno arriba ese es en el stand de la Harley Davidson muchas gracias a Julián Rojas y a los amigos no recuerdo el nombre de la empresa que grababa estas imágenes y estas entrevistas seguimos Eugenio Camacho mi amigo Jorge Herrera de la AKT de la firma AKT director de Mercadeo y Nelson Camacho de AKT Bucaramanga también estuvieron presentes en la feria y aquí nos van a contar sus impresiones en Plaza Mayor en Medellín la feria de las dos ruedas Eugenio Camacho bienvenido a impacto gracias como todos los años mirando las novedades de lo último en la feria mirando a ver que hay por ahí de nuevo que novedades ha encontrado hasta ahora estamos llegando vamos mañana con juicio a mirar que es lo que nos están dando nos están mostrando este año don Jorge Jorge Enrique usted que estuvo también en el lanzamiento de AKT espectacular ayer que fue un super evento ah no por acá muy contento me encontré un gran amigo que hace tiempo no hablaba con él y bueno no feliz de estar en esta feria de dos ruedas que tiene muchas novedades y especialmente pues AKT y TVS están mostrando todo el poder de marca en el tema de desarrollo de productos y novedades seis nuevas marcas seis nuevas motos seis nuevas motos y tenemos modificaciones mejoras en la TT mejora una nueva scooter la Dynamic Pro con TVS venimos con mejoras interesantes y nuevo producto tenemos la Dryker la Dryker 125 tenemos la Apache 200 que es la gran novedad que pedía todo Colombia y traemos una gran novedad la Rocks una Moped que yo estoy seguro que en todo el oriente colombiano va a gustar y va a ser la líder en el mercado colombiano la Rocks que tiene unas muy buenas características incluyendo sonido incorporado está por acá muy feliz Nelson Camacho distribuidor AKT Bucaramanga seis nuevas marcas seis nuevas referencias espectacular el lanzamiento una tras de otra eso ha sido un espectáculo venimos ayer de la convención ha sido un lanzamiento súper espectacular vamos a darle con toda este año venimos innovando venimos con nuevos modelos la verdad esta moto trae unas expectativas muy novedosas va a cubrir una parte del mercado que nos hace falta y la idea de esto es poder satisfacer a todos nuestros clientes de verdad que vamos con toda AKT es lo mejor y para que todos tengan el poder en su mano así estamos bien ya eso fue lo que nos dijo Nelson Camacho uno de los mayores distribuidores de AKT en la zona oriente colombiana no solo en Bucaramanga el show de niños haciendo acrobacias haciendo stun en cuatrimotos y en moto aquí están se va a comer de Cassandra y en moto se va a tomar de casa le va a tomar de casa ahora está en su mano que ya está la t exits está en lavenant se va a tomar a tomar pero es la tmusa empieza no, se va a tomar la t contenido en el palacio que no está lo que se dice ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero bueno, además del show de niños, hubo mujeres muy bonitas, las más bellas paisitas, las mejores modelos colombianas, las más bonitas mujeres colombianas también, no solo como modelos de las diferentes marcas o stands en la feria, sino también asistentes a la feria de las dos ruedas. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? De la Ciudad de México, el presidente de Harley Davidson de Milwaukee para Latinoamérica, nuestro amigo Miguel Jiménez, creo que si no me falla la memoria, es la persona que conocimos allá en Medellín. Seguimos. También en la Feria de las Dos Ruedas se presentaron lanzamientos muy importantes de la AKT. Mi amigo Jorge de Mercadeo, mi amigo Enrique, apareció también en una motocicleta espectacular. Pero quizá la que más llamó la atención de todas es la ROTS, una motocicleta tipo Moped, que es como decimos en Colombia en lenguaje castizo, señoritera, parecida a las Yamaha V-Bats, a las Suzuki B125, es una motocicleta TBS. Pero la que aquí lanzaron fue una motocicleta AKT, la TT. Ahora vamos a conocerla. Aquí la que va a tener una motocicleta AKT de AKT. Camino, entonces lideraste esta propuesta número 17, la propuesta ganadora. Háblanos un poco de eso. Listo. Bueno, buenas noches. Bueno, esto no me lo esperaba. Aquí les cuento más o menos de qué se trató el proyecto. Como ya Felipe dijo, entre el grupo de diseñadores realizamos alrededor de 60 propuestas. La historia es muy bacana con esta propuesta porque realmente no estaba entre mis favoritas. ¿Por qué? Porque yo en la tendencia de diseño siempre trato de manejar simetrías y lenguajes fluidos. Pero lo particular de esta propuesta era que era todo lo contrario. Son formas contrastantes, ángulos cambiantes, aristas vivas. Y que finalmente se llevaron este proyecto que tenemos hoy acá. Y que nosotros sabemos que les va a gustar. Esto es diseñado por nosotros, por colombianos. Elegido por ustedes, por colombianos. Y estamos 100% seguros de que vamos a continuar siendo líderes en todo en Colombia. Un fuerte aplauso entonces, nueva TVR. Y para finalizar entonces, vamos a ver si todo lo que ustedes se propusieron con este diseño es cierto. ¿Es imponente? ¿Les parece a ustedes? ¿Sí es imponente o no? Vamos a escuchar. ¿Es imponente o no? Sí. ¿Aventurera? Sí. ¿Verdad? ¿Todo por reino? Y doble propósito. Entonces, un fuerte aplauso a la nueva TVR de ACATEMOTO. Bueno, para terminar, les vamos a contar que de todas maneras, en este momento nos encontramos bajo desarrollo de estas cinco partes además. Que son handshavers, carenaje parola, antivibrante, protector de barras y guardabarro interno. Estamos bajo desarrollo para lograr sacarla este mismo año. Yo sé que les va a gustar bastante. Este modelo que tenemos hoy y que lo van a ver exhibido en la feria y de pronto, ahora más tarde, les cuento que es un prototipo. Es un sistema de prototipado rápido en ABS. Es impresión 3D, lo que es guardabarro y tapa tanque derecha. Y por el lado izquierdo lo pueden exhibir y percibir ahora. Es un prototipado rápido también, pero de planos seriados. O sea, a los que les quiere decir, Camilo, esta no es la versión final de la moto. Digamos, aquí está prototipado, es delicado para cuando la toquen, sea con cuidado. La idea es mostrar el diseño de la moto, seguir recibiendo retroalimentación de ustedes y intervenir a estas partes para tener el diseño final. ¿Listo? Bueno, esa es la moto. Dejemos la partecita final del video donde dice que estará presente la nueva TTR esa, que estará presente a partir del mes de noviembre. Será que la distribuya acá a esa espectacular motocicleta. La saludamos a mi amigo Daniel Camacho Machado Ferrer, de la Royal Enfield, de Mercadeo Royal Enfield. A mi amigo Alejandro Tobón Martínez, quien tuve el gusto de conocer a su esposa y a su bella hija en la Feria de las Dos Ruedas. Alejandro, un saludo motero y muchas gracias. Nos tuvimos una moto tester allá en Medellín, durante la Feria de las Dos Ruedas. También para Alejandra Moreno, la directora comercial y administrativa de Inversiones El Elefante. A mi amigo Jorge Andrés González Contreras, de Industria Japán. Espectacular las pastillas para freno de motos de alto cilindraje. Motos, pastillas para freno que duran más, que enfrían bastante y que frenan muy bien. ¡Qué berraquera! Y también para Pablo Álvarez, de Ventas Nacionales de Mastech. Y al señor Julián Martínez, creente de producto también, que nos está sintonizando. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Quien dio confianza, mostró que él confía en los medellinenses y confía en la gente. Por eso lo eligieron al alcalde y la gente confió en él. Porque hasta, mire, se tiró al piso para que los amigos del show bike o de las shows de bicicletas hicieran la exhibición de amenaza a su integridad. Pero el alcalde confía y sabía lo que estaba haciendo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal eso? Yo ni por el carajo me le meto a que una persona que yo no conozco sus habilidades haga eso. Y el alcalde de Medellín sí lo hizo. ¡Qué berraquera! Bueno, ahora mostremos lo atractivo también de la Feria de las Dos Ruedas. Son las motos clásicas. Las motos que usted y yo tuvimos. Las motos con las que iniciamos el mundo del motociclismo. Motos, las Sicarias, que llamaban las RX 135, o las TT, las Mata 7, o las famosas motos señoriteras que empezaron en la época como fueron las FR, las CV, y las, ¿cuál es el traje de la moto de Yamaha? La V80. O, bueno, las motocicletas sonda. Miren cómo las transforman bonito. ¡Qué berraquera! Motos clásicas y antiguas de todas las referencias. Todas las marcas en la Feria de las Dos Ruedas. Aquí en la ciudad de Medellín. Como podemos ver, hay las más clásicas de las Kawasaki, de la Sonda, de la Suzuki, de Yamaha, de todas las marcas y todos los cilindrajes que alguna vez nosotros tuvimos y comenzamos con una de ellas. Todas estas máquinas de la empresa Heart Classic Cars de Medellín, para que si usted tiene alguna, pueda inscribirla previamente con este contacto. Contacto 315-503-3689. Facebook Heart Classic Cars Medellín y hay correo a heartclassiscars.com Hola José, soy Óscar Tamayo, acá en Medellín, de Heart Classic Cars Medellín. Acá tenemos la exhibición de Espomot, de la Feria de las Dos Ruedas. Justosamente tenemos 60 motos en exhibición. Tenemos motos restauradas. Tenemos motos conservadas. Y tenemos también una exhibición de 30 bicicletas. Modificadas, conservadas y reconstruidas. Entonces comencemos por las motos para que vaya diciendo cada una de ellas. Sí, por ejemplo, acá tenemos una Vespa, una PX 150 del 99. Es una moto de un cilindraje de 150. Una moto común. ¿Qué le hicieron? Le hicieron todo el trabajo de rata. Oxidar, pelar y oxidar la pintura. Tenemos las C90, las C70. Tenemos... Por ejemplo, esta cama de C90 y C70 se están cogiendo mucho abuje acá en Medellín, en muchas partes. Son motos muy fáciles de arreglar. Y las están modificando los muchachos. O sea, son motos que normalmente vienen clásicas como vienen del fabricante. Pero... Las convierten en una belleza como estas motos. Sí, vienen para la calle. Y ya las convierten a Café Race, a Bow, a muchos estilos que hay hoy en día. Esta es la famosa Honda C70 también, pero ya modificada también. Modificadas. Vienen C70, C90. Son las que más gustan. Y las más fáciles de conseguirles repuestos. Aquí tenemos... Acá tenemos una moto muy especial. Es una Honda, una CX 500. Estas motos son de... Vinieron como desde el 79 como hasta el 85. Estas motos acá en Medellín son muy apetecidas porque eran las que utilizaban el tránsito departamental antes. Y son muy escasas ya. Antes la gente las convierte. Hacen muchas modificaciones. O las vuelven originales o ya hacen un proceso como en esta que es un Café Race. Ok. Ya seguimos con la Café Race, que son Suzuki, AKT. Estas motos Suzuki y AKT gustan mucho porque son motos muy económicas y muy fáciles de llegar a otro proceso. En este... Acá tenemos una AKT. Las AKT son motos que gustan mucho para hacer este trabajo porque son motos económicas y fáciles de organizar y se les puede hacer lo que uno quiera. Otra... Otra... Otra AKT. Es que el tema AKT es moto muy económica. Entonces la gente le puede hacer lo que quiera. Muchas de estas motos, de los muchachos, son motos del diario. Ah, son del diario. Sí, muchas. Muchas de ellas. No son ya de museo, pues, sino de calle. No, son las que guardamos acá. Pero yo a los muchachos les colaboro para que las traigan encima de sus motos, lo que han hecho. Bueno. Acá tenemos una moto muy especial. Es una Yamaha RX100. Esta es del 2004. Es de un muchacho que se llama Carlos. Es el que inició el Café Racer en Medellín. ¿Hace cuántos años? Ya llevan por ahí unos añitos. Pero el tema, él venía mucho con el tema. Expliquémosle a los televidentes de Impacto qué es un Café Racer. Yo lo entiendo, pero muchos no lo entienden o no lo conocen, pero les gusta. El tema Café Racer viene desde Inglaterra. Hace muchos años se juntaban lo que eran los pilotos, el ejército, la naval. Se juntaban en los cafés y empezaban a llegar en sus motos. Entonces, para ellos darse una identidad empezaron a modificar las motos. Realmente en Colombia este término empezó a entrar hace poco. Pero la evolución de la Café Racer en el mundo lleva muchos años. De esa situación. Increíble. De la configuración. No ya no se le veía. No se les veía. En los niños. De los niños. De los niños. De los niños. Un Sasquista. De los niños. Si ese es el pobre hombre. De la ciudad de México. De los niños. ¡Gracias! 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 ¡Anderson Aranda de Amalá! ¡Gracias! ¡Qué verra que era! ¡Fueron espectáculos que se vivieron allí en la Feria de las dos ruedas! ¡Donde asistieron varios amigos también! ¡Y de diferentes ciudades de Colombia que me hicieron el saludo motero! aparte de Virginio Camacho, de los amigos de Acaté, de Montería mi amigo de los del motoclub, Razer Motoclub de Montería, Juan Carlos Núñez y su esposa Elda Soto a Wilmer Arisa y su señora Victoria Moreno que también nos encontramos en la Feria de las Dos Ruedas y nos hicieron el saludo motero televidente de impacto los señores de Diario de Motocinema Andrés Franco, fanático de impacto y muchas gracias y espectacular esa invitación que le hizo Guillermo Pajón, de cómo en una motocicleta se puede ir a llevar cine a los lugares más apartados y a la gente más pobre y también se puede hacer cine desde una moto eso en Diario de Motocinema y lo hizo Andrés Franco también saludos en el barrio Alfonso López para Betty Vargas y su esposo Oscar Espinosa que nos están sintonizando, veamos ahora a propósito de la señora Betty Vargas y Oscar Espinosa lo que ellos hacen como empresa santandereana presenta en la Feria de las Dos Ruedas Hola José, buenos días nos encontramos acá en la ciudad de Medellín ¿Su nombre es cuál? Mi nombre es B nos encontramos en la Feria de las Dos Ruedas de representación de la ciudad de Bucaramanga representando a la fábrica en portuquista, somos distribuidores mayoristas en estructuras de marcos y bicicletas Bueno, ¿por qué decidieron venirse para Medellín? Nosotros decidimos venirse a Medellín en la primera feria en la que estamos participando y es una oportunidad para cambiar estos conocimientos con la la gente de los otros países y de hecho nos han salido buenas contrataciones Posteriormente mi jefe se encuentra en la ciudad de China tratando de negociar para traer estructura en aluminio tubería o marco de allá y vamos a ser pioneros únicos en la ciudad de Bucaramanga y de hecho ya hicimos la contratación con la zona franca ¿Cómo lo pueden contactar? En la página que aparece en este documento www.elciclista.com o www.elciclista.com ¡Qué bien! Allí mismo pueden contactar a esa empresa santandereana Saludo motero para mi amigo Quique Caro uno de los dirigentes de los taxistas más conocido como Chin Chin y también saludo motero para los periodistas judiciales de Bucaramanga para un agente de la policía en un seguro en retiro Juan Pablo Sánchez Soledad en México para Susana Rueda periodista que está en sintonía en este momento para Sergio Toledo para todos los bikers colombianos que nos sintonizan seguimos que tenemos bastante información Samuel Montoya primero vamos con el globo de la muerte una espectacular acrobacia sí, claro que sí las mujeres, las de ellas modelos ya las volvemos a pasar bueno, entonces vamos con las bellas modelos antes de ir con el globo de la muerte vamos con el globo de la muerte y vamos con las bellas modelos vamos con las bellas modelos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a darle un fuerte aplauso y un orgullo. Los pilotos piden el aplauso. Piden el aplauso. ¡Agradezco, agradezco, agradezco! ¡Agradezco, agradezco, agradezco! ¡Agradezco, agradezco! Un millón de pesos, un millón de pesos o 500 mil pesos o 200, pero se compran un casco que les cuesta 20 mil, que no protege nada. ¿Cuál es la seguridad? Mi amigo de Inducascos, una gran persona a quien aprecio mucho y tenemos muchos años de amistad, de Harley, perdón, de Inducascos, de la ciudad de Medellín, Oscar Tamayo. Perdón, Oscar Tamayo, no, discúlpeme, Samuel Montoya. Samuel Montoya. Hola, moteles colombianos. Hola, moteles colombianos. Actualmente existen en el mercado muchos mitos, muchas informaciones. Hablan de que este casco cumple, este casco no cumple, que este es un casco seguro, que este no seguro, ¿cierto? Lo importante es que a la hora de dixitar el casco, ustedes se fijan muy bien que el casco cumpla con una recovidación técnica. En Colombia, pues, la resolución, NTC County, del Cruceso 10% de la Cámara Marea colonial, NTC 4533, es la que nos dice, la que nos regula algunas pautas que se deben tener en cuenta a la hora de comprar un casco, pero a nivel mundial está la norma europea SR2205, donde también pues habla sobre algunos aspectos del tema de cascos especificados, cascos que protegen la vida de un motociclista. Hay una cosa importante que ustedes tengan en cuenta, ninguna norma es mejor o peor que hoy, porque al estar avalado por un laboratorio que dice que cumple las normas, pues ya está dando por hecho, que es un caso que salva la vida de un motociclista. Simplemente es el hecho de que tengamos los cascos certificados y que el proveedor o el almacén donde estemos adquiriendo el casco nos puedan demostrar que el casco ya es certificado, porque ¿qué pasa? No solamente el hecho que en la parte posterior del casco tenga un sticker o una calcomanía diciendo que tiene alguna certificación. Eso es como lo fundamental para que diga. Por ejemplo, en esta parte posterior, habla de la certificación S2205, la certificación europea, donde habla también de la talla, el peso del casco y todo, pero este casco por menos cuenta con la certificación S2205 de la línea SAMPRO. También vamos a encontrar casos que tienen la norma técnico colombiana, la norma DOT, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo importante es que ustedes sepan que la compañía proveedora de cascos, bien sea la importadora, por la compañía que los distribuye, pues pueden demostrarles que el casco sí es certificado. A través de las pruebas de laboratorio, donde se definirá que el casco no tiene normatividad. Estamos pensando... ¿Por qué hacen eso ustedes como empresa y no más bien en vender cascos como hace todo el mundo? Nosotros como compañía, ¿qué pasa? Que en Colombia, solamente en Colombia existe la normatividad de que el uso del casco es obligatorio, pero en ningún momento los organismos de tránsito ni de control, pues están diciendo que cuál es el casco que deben ponerse, que deben cumplir. Simplemente porque usted ponga un casco ya de 20 mil pesos, de 2 millones de pesos, ya está cumpliendo una norma. Y no lo multan. Y no lo multan, exactamente. Pero ¿qué pasa? Que estos cascos, muchas veces es peor andar con un casco de esos que andar sin casco. Bueno, es una gran ventaja y excelente y ojalá pudiéramos pasar toda la entrevista, pero lamentablemente pues hay tiempo, muchas cosas más que pasar. Pero importante el tema de la seguridad, de nuestra seguridad. Es mejor invertirle 200, 300, un millón de pesos a un casco y no 500, un millón, millón y medio a un celular. El celular no le protege la vida, le ayuda a matar porque usted se pone por estar pendiente del celular, se mata. En cambio el casco sí, en caso de un accidente lo protege. Y nadie está echando un accidente. Bueno, seguimos. El defensor sugiere a esos fabricantes de cascos en la conferencia que hubo el día domingo y a todas las autoridades que por favor nos tengan en cuenta las recomendaciones y que además se deba exigir que la policía de tránsito, los agentes de tránsito, usen o perdón, exijan el casco reglamentario a todos los motociclistas porque así seguro que bajaría el índice de accidentalidad como lo dijo don Guillermo Pajón. Gracias. 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 Alexandria. a gestellta. La información nos da un Similarly. A projectile. Gracias. In옥. Miraamos. itos. Applause. espectaculares, el 360 y otros. Envía un saludo a todos los televidentes de Impacto. Parcerios de Impacto, nos manda un abrazo. Muchas gracias. Saludos motero para todos ustedes. Nos vemos mañana aquí en otra emisión de Impacto, el defensor de los motociclistas. Muchas bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director, José Velásquez Pereira.